El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que uno de sus hijos fuera a comprar al Cruz Azul. En su conferencia de prensa mañanera, el ejecutivo dio a conocer al ranking de las noticias falsas de la semana, siendo la del Club Cementero la que ocupó el primer lugar. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente porque hay quienes se tragan todo eso. Hace como dos días salió un mensaje de Twitter, no sé si lo consiguen, de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso. ¿Y el que lo puso es famoso o no? ¿Quién? ¿Pero quién lo puso? ¿Imagen? A ver, ponlo. Eso es lo que... ¿Imagen qué es? ¿Es una empresa de comunicación, de periodística? ¿Qué es de...? ¿No es la de Olegario? ¿Imagen la reprodujo, pero...? Este... Sí, nada más que la calumnia cuando no mancha tizna. El mismo equipo sacó un comunicado negando que se pudiera dar esta operación y en eso expresaban que ante el reciente e inexplicable rumor sin fundamento sobre la supuesta venta del Cruz Azul hacían del conocimiento que el equipo no está ni estará a la venta. Además, la cooperativa la Cruz Azul goza de cabal salud financiera y hoy, más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que evidentemente no se vende y que por el contrario aún tendrá mucha historia y títulos que celebrar. ¡Suscríbete al canal!